gracias a todos y a todas bienvenidos al curso de batería bueno prometía hacer un directo voy a hacer tres temas seguidos uno primero de y si el segundo es de air smith y el tercero es de los covers no son completamente no son fieles tiempo a quien vamos a ver si si suena bien y a ver si somos bastante fieles al tema de cuestión bueno sin más triángulos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!